Ahora estoy en Lech Fíjate que paisaje, que maravilla Ahora con calma, con calma Porque esto es larga con ganas Me voy a bajar la pista esta de Steinmather De los que merece la pena la vista Todo el Tirolme y todos los Alpes Tiroleses son estos Vamos para allá Gracias por ver el video 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 Por aquí está ya un poco blanda Gracias por ver el video Qué larga es esta, ¿eh? Larga con ganas Oh... ¡Oh!